Hoy quiero bailar solo contigo Hoy, hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Hoy, tú me prometerás que nunca más Me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más Te odiaste de pasar cuando ibas corriendo por el bulevar Entonces me paré y a subir a mi coche te invité Volteaste tu cara, quitaste tus gafas, tus ojos capes, mire Y después de una hora no logré subir mi radio en el momento Yo lo aprendí, busqué la pintonía con mejores Gira que gira, sigue dando vueltas Por un mal día, nunca te detenca Gira que gira, sigue dando vueltas Por un mal día, nunca te detenca No, que el verano ya está por llegar Y otro año pronto has de pasar Que el verano ya está por llegar Y otro año pronto has de pasar Eres alguien en quien confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven y acércate un poco más Amigos por siempre hasta el final Chanda por la libertad Tú y yo siempre juntos Mirar atrás Esa es la manera de alcanzar la libertad